Quedó mal parado Argentina en esta. Ay, gol de Ecuador. Si algo faltaba en el comienzo. Ecuador le está ganando a la Argentina. Por 1 a 0. En apenas 45 segundos. Romario Ibarra. El autor del primer gol del partido. Ecuador 1. La Argentina 0. Más que aguante el corazón. Créeme. Créeme que me huele. Y Calimaría lo vio. Y Calimaría Messi, 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 Messi. Messi, 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 Messi. Gol. 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 Te amo. Genio. Genio. Gol. 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 Genio. Genio. Gol. 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 Así va Messi. Para sentenciar una specialidad. Para meterse al mundial. Messi. Gritanno, gritanno que es el gol del mundial. Goool! Y antes nada, se va a terminar el partido. 49 minutos. 5-4-3-2-1. Sí, sí, sí. Argentina es mundial porque tenemos a Messi.